¿Quieres darle un toque cálido de acogedor a tu hogar? Hoy te cuento cómo lograr un estilo rústico en tu decoración. Antes de comenzar te recomiendo visitar nuestro blog semanal, link en el perfil. Primero, usa materiales naturales como madera, piedra y mimbre. Estos elementos añaden textura y carácter. Crean un ambiente que se siente auténtico y conectado con la naturaleza. Elige una paleta de colores cálidos y neutros. Los tonos tierra como beige, marrón y verde oliva son perfectos para acentuar ese ambiente acogedor y orgánico. El mobiliario debe ser simple, funcional y preferiblemente hecho de madera. Busca piezas con acabados desgastados o envejecidos que aporten un toque de historia y tradición. Cañade elementos decorativos como cestas de mimbre, jarrones de cerámica y textiles naturales como lino o algodón. Las mantas tejidas y las alfombras de yute también son grandes aliadas para este estilo. No olvides la iluminación, opta por lámparas de mesa con base de madera o metal y velas que den una luz suave y cálida para complementar este ambiente acogedor. Ahí lo tienes, con estos simples pasos puedes transformar cualquier espacio de rincón rústico lleno de encanto. Dale like si te gustó y comparte para más ideas de decoración.